Hola, soy Orlando y esto es Psicología para Sentirse Bien. Hoy y en los próximos videos vamos a hacer microlearning. Vamos a estudiar diferentes teorías de motivación en videos cortos y concisos. Comenzaremos hoy con la ley de Jerks y Dawson, o la ley de la U invertida, como también se le conoce. ¿Qué motivación es el proceso psicológico? Los componentes biológicos, cognoscitivos y sociales. Lo que buscan es explicar la energía que orienta el comportamiento de la gente en determinados rumbos. Los componentes de la motivación son, primero la activación. Es la propiedad que da energía a la motivación. Es la responsable del inicio, mantenimiento y finalización de la conducta motivada. Responde a la pregunta, ¿qué necesidad hubo en primer lugar? ¿Qué motivó o que me motivó a moverme? Segundo, la dirección. La acción y dirección del comportamiento hacia objetivos y metas determinadas. Responde a las preguntas, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué necesito para satisfacerla? Eso es lo que da dirección a la conducta. Y por último, la intensidad. Esto es la cantidad de esfuerzo necesario para llevar a cabo la acción. No se trabaja con la misma intensidad cuando la motivación es hacer un informe de un día, a diferencia de hacer un informe del final del mes. La complejidad de estos componentes que hacen que la energía se mantenga ha hecho que se elaboren distintos modelos que explican la motivación. Uno de esos modelos es la ley de Jerks y Dawson, o la teoría de la O invertida, propuesta por los psicólogos Robert Jerks y John Dillian Dawson en 1908, debido a un experimento que estos realizaron. Y describe la relación entre el estrés y la productividad en el trabajo. El postulado de la teoría dice que el nivel de productividad aumenta en función del aumento del nivel de activación del cuerpo o del estrés, hasta un punto máximo donde el aumento de estrés conduciría a un empobrecimiento y disminución de la productividad. Veámoslo de forma visual en su propia representación gráfica. Según la teoría, si no hay ningún tipo de estrés laboral mínimo, no habría productividad. Es que el estrés saca a uno de la zona de confort y por ende es un motivador muy poderoso. Al ser humano le gusta la comodidad y cualquier cosa que lo saque de esa zona va a motivarlo a volver, a tratar de volver a la paz anterior, a la comodidad, a la homoestasis. Homeostasis, conjunto de fenómenos de autorregulación, que conducen al mantenimiento de la constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo. Homeostasis es cuando el ser humano busca el balance. Si se tiene frío, pues se tiembla para calentarse, o si está muy caliente, se suma para enfriarse. Por tanto, aplicar un poco de estrés al entorno laboral tendría como resultado el aumento gradual de la productividad. Ya saben, queremos volver a la zona de confort. Según la ley, a mayor cantidad de estrés aplicado, mayor productividad. O sea, si se aplica más estrés, habrá más productividad. Pero cuidado, la teoría dice que llega un momento en que el estrés es más de lo que se podría soportar y por ende la productividad comenzaría a decaer. Por eso se le llama la ley de la U invertida, porque llega un momento en que el estrés es tanto que la productividad cae con la misma facilidad con que subió, tomando una forma de U invertida en la representación gráfica. Esta es la ley de Jerks y Doze, una de las muchas teorías de motivación que existen. En este caso, es en el ambiente laboral. Si no se han suscrito al canal, te invito a que lo hagas y pulse la campana para que reciba las notificaciones de nuevo contenido. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo. Ya sin más, nos despedimos. Hasta luego. Este microlearning está muy freaking largo. ¡Gracias!